Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Perdóneme, no le quise hacer nada, perdóneme, jefe. No fuiste vos. Vaya hacia la luz, vaya, descansa en paz y... ¡No estoy muerto, cabrona! Estoy vivo, ah... ¿Cómo que no está muerto? ¿Vivo todo vivo? Estoy vivo, estoy vivo. ¿Cuerpo y alma o...? Estoy todo vivo, todo vivo. A ver. Ah, sí, está vivo, sí, está vivo, como siempre. ¿Pero qué le pasó? Un palo. ¿Un palo? Pero debía tener muchos clavos, mire cómo le dejó la frente. Un palo con la Chevy. Ah, un palo, ah, un palo, ok. Abro los ojos y de pronto, ¿dónde está Maldon Heredia? ¿Dónde? Floresta. Ah, qué lindo. Floresta, y dije, ¿qué pasó acá? Y de pronto, bueno, fui al hospital para que me recauchiten. ¿Y ahora cómo está? ¿Está bien, eh? No me ve, que estoy bien. Sí, no, no, usted sí se lo ve, pero se lo ve un poquito... Bueno. ¿Llamó a quién? Hablabas con Isa. Ah, sí, está muy preocupada porque ella piensa que usted está muerto. La voy a llamar para... No, 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 no. No le digas nada. ¿Cómo que no le...? ¿Qué gana usted que ella esté así angustiada? ¿Por qué esa cosa...? Porque si era para el plan, este, dejame... ¿Qué plan? Para recuperar a Isa, este... Ah... Eh, ¿qué dijo ella del marico este, del príncipe? Ah, escuchó usted, ustedes se escuchan atrás de la... Todo, todo lo que dijo. Nada, dijo que ella piensa que tuvo algo que ver con lo que le pasó a usted. No sé qué, pero... Tuvo, tuvo que ver, perfecto. ¿Ah, sí? Imagínate. Amador Adolfo Heredia, muerto. Y Isa, ¿qué va a hacer? Se quiebra. ¿Qué, qué, qué, qué? Y comienzan los gritos. ¡No, no! ¡Que me lo traigan de vuelta! ¡Que me lo traigan de vuelta! ¡Me mato, me mato! Entonces, todo van a culpar al marico este y a Dios matrimonio y todo redondo. Todo redondo. Redondo, sí, redondas son unas pastillitas que usted tendría que tomar porque usted está muy loco. Sí, sí, sí. Sí, sí, usted está loco y aparte usted no piensa porque si no encuentran el cuerpo, no van a creer que usted está muerto. Sí. Por eso, entonces la llamamos y terminamos con todo. No, 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 no. Tenés razón, tenés razón, pero algo tenemos que hacer para que ella cree que esté muerto. Que Madre de Dios esté muerto, ¿entendés? Colgá, colgáse el teléfono, colgáse, colgáse el teléfono. Bueno, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Eh, Concepción, la bruja, la bruja. No, 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 me opongo. No, me opongo, no, 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 no. ¡Se va a dar la bruja! Bueno, la llamo pero sé que sé que tengo frío, ¿eh? ¿24? ¡No te es el que es Mora! Vamos, entrá, carajo. ¡Entrá! Se acabó todo. Acá lo tenés, de cuerpo entero. Vamos, dame los fósforos. Te escucho, niño. Nunca me vas a tener. Ni carajo me vas a tener. ¿Qué estás diciendo, imbécil? ¡No! ¡No! ¡Apaga eso! ¡Dale! ¡Colorada! ¡Pero arjen! ¡No lo escucho al niño! Decirle lo que quiera. Niño. Vamos, exigí, exigí. Él te va a cumplir. Pedí, pedí. Exijo... Sí. Exijo que te olvides de Maita Heredia. Que duermas conmigo todas las noches. Que cumplas tus deberes maritales tres veces por semana. Por lo menos. Que almuerces y cenes conmigo en esta casa. Y si comes afuera, vamos juntos. Quiero que me vuelvas a querer, niño. Que te esfuerces en hacerlo. Que me trates como lo merezco. Yo sé que me podés amar. Porque lo hiciste una vez. Y bueno, también... Un regalito por semana. Una caja de bombones. Unas flores. ¿Alguna cosa bonita para mí? ¡Ah! Y también quiero que me lleves a la juerga un día con vos. Con eso vamos a estar bien, Jano. Prometí. Prometí, carajo. Es todo placer. Ningún sacrificio. Prometí. Te lo prometo. Ahí está. Ahí está. No lo escucho muy convencido, Jano. ¿Cómo dijiste, niño? Papá, ya le dije que le prometía. Ahí está. Que prometía. Que prometía, carajo. No te cuesta nada levantar un poco la voz. Dame. Dame los favoritos. Ya prometió. Sí. Va a cumplir. Yo te prometo que va a cumplir. Gracias, Jano. ¿Ahora está todo bien? Agarrá los pasos y me limpiás bien todo el piso, carajo. Llego arrepentado. ¿Me oís? Andá. Andá a buscar trampos de piso, balde. Andá. María Emilia, suelta. Que nadie me fume acá por tres días, al menos ningún cigarrillo. Que yo no la voy a saber. ¿Me oímos? Pártame. Imbécil. ¿Qué pasa, Ángel? La única que fumaba últimamente era a Luz, guapo. Y Luz no está. Andá. Andá, carajo. Andá. Luz. Mierda. Luz. Luz. Oíste, ¿no? Tres veces por semana. Y una de ellas, que sea Maya especial. ¿Qué pasa? Tu hermano me llamó. No vive más acá. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Amador tuvo un accidente. Destruyeron su auto. Creemos que es un atentado. ¿Un atentado? Sí. A mí me huele que es la gente de Malvestiti. Estoy esperando que venga Vito. Lo mandé a llamar. ¿Y va a venir? Espero que sí. Pero Amador, ¿sabe algo? Está bien. No, nada, nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Me van a acusar por los de Gonza? Está bien. Fuimos nosotros. ¿No quedó claro? Podés parar esto ya. Vende los terrenos, Heredia. Este fue el primer aviso. ¿Y lo de mi hermano fue el segundo aviso? No me hagas perder tiempo. Estaba en una partida de póker y buena. Vito, vos desarrancaste el auto de mi hermano. ¿Sí o no? No tengo la menor idea de lo que le pasó a tu hermano. No fuimos nosotros. Te lo diría como te estoy diciendo lo de Gonza. Todavía hasta ahí no llegué. Vende, Lázaro. Vende. Y sigamos en paz. Cuídense. Y cuiden a la familia. Estamos en problemas. No me voy a dejar amenazar por mafiosos. Sí, pero este no va a parar hasta que no tenga los terrenos. Se la vas a ver fea. Vos y tu familia también se la van a ver fea. ¿Por qué? Porque si no fue la gente de Malvestiti quien atentó contra mi hermano, entonces todo señala a tu hijo. Y ahora a usted se le ocurre morirse el día de todos los muertos, ¿no? Es el día ideal. 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 Y entonces así estoy yo que me tengo que... Pregunta quién es. Pregunta quién es. Bueno. ¿Quién vive? La bruja. Y no me digas bruja. Niña, a ver qué trabajo necesita. Y espero que tenga dinero para pagar, ¿eh? Porque el día de los muertos es temporada alta para mí. Tengo trabajo hasta aquí. Me alegro, me alegro. Pero no es para mí el trabajo. ¿Y para quién entonces? ¿Para qué va a ser? ¡Santi Espíritu! ¡Illuminati! ¡Guá, de retro! Bueno, 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 bueno. Pero, ¿cómo apareció? Estoy acá. Si está el coche hecho una chatarra. Es como corre la noticia, ¿sí? Ella apareció por la puerta, ¿eh? Como todo es... ¡Qué curioso! Está aquí. Tocame más, tocame más. ¡Ay! ¡Está vivo! Hermano, eso. Claro que está vivo. Claro que está vivo. Ya me olía esto, amador Heredia. ¡Cruel! ¡Que eres cruel! ¡Todo el mundo sufriendo y tú vivo! Bueno, aquí nadie tiene que enterarse que estoy acá. ¡Levantá eso! ¡Levantá eso! ¿Para qué me han llamado entonces? Sí. ¿Para qué le llamé? Para el plan que... Para eso, justamente para eso, que nadie tiene que saber que yo estoy vivo. Quiero que actúe, quiero que le digas a la cocinera que estoy muerto, que soy un fantasma. ¿Pero qué es peor que antes? ¿Estás más loco que una cabra? ¿Quién? ¿Tú crees que vas a comprar todo con dinero? 210. ¿Qué? ¡No vas a convencerme! ¿Quién sé? 220. ¿Qué hay que hacer? Te enchufo. ¡Oye! ¿Qué? 220. Sí. ¿Reclamos 220? Sí. Bueno, agáchate más. ¡Amador, ¿qué hay que hacer? Agáchame. ¿Qué cuánta plata? A mí no me paga el sueldo. 220. ¿Qué hay que hacer? Me convencí a la cocinera. 220. Bueno, ya. Me convencí a la cocinera. 20. 220. Es que me morí. Que estoy bien muerto. Pero el que me murió fue el príncipe marico. Ay. ¿Por qué rezas ahora? Porque aparezca vivo Amador. No voy más cansado. Ya se va a solucionar toda esta locura, niño. Ah, es papa. Todo lo que le hace es una locura. Mirá cómo estamos. Nadie está bien. No puede ser. ¿Lo viste a Josemi? Sí. Sí estaba ahí en la cena. Bueno, por lo menos hoy no la vio. Qué estúpida soy. Si no la veo, la va a ver mañana. Esa mujer es el demonio. No, no es así. Una mujer a uno lo puede obligar a cualquier cosa, pero si uno no quiere estar con ella, no está y punto. Es así. ¿Vos no estuviste con María porque te obligó? Voy a bañar. Estoy cansado. Buenas noches. Buenas noches. Ola, mi amor. Te extraño, mi amor. Yo también. Yo también te extraño tanto. No fuiste. Me dijo el niño que te vio en la cena. No, no fui. Amor, hay... Hay un montón de cosas que yo querría decirte. Pero... No sé, lo único que me sale ahora es que por más que ella me obligue, que a mí no me quede otra. Nunca me va a tener, porque yo te amo a vos. Mi corazón está con vos. Mi alma está con vos. Te amo tanto, mi amor. Soñé conmigo. Siempre sueño con vos. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!